Noviembre 17 del 2022, recorriendo Antioquia en bici, en esta ocasión fue con destino el norte de Antioquia, es un recorrido creo que corto, pero ahí vamos. Ya empiezo a subir pues, después como de cuatro meses, de nuevo la subida a Matasano, son como 16 kilómetros, y ahí vamos, ahí vamos para el norte de Antioquia, vamos a ver que municipio vamos a visitar hoy. Esta es iniciando por la subida a Matasano, ahí vamos subiendo despacio, pero ahí vamos, ahí vamos. Matasano, Matasano, Matasano. Gracias por ver el video Gracias por ver el video